Espera, vas a recibir un testigo ahora Ahora mismo, venga Oye, que estamos grabando, vas a salir aquí Sonia Dani, Dani Santa Cruz Venga, ponedos delante, los dos Sonia Venga, Sonia Espera un poquito Están reclamando a Daría Muchas gracias ¿Cómo salgas con esto? Yo tengo dos saltos, ¿cómo puedo? Con el salto Está todo ya preparado para que Trené el mismo detazo de salida Va a comenzar la prueba Esa tercétima edición El Amedio Maratón ¿Han de la tu hija? ¿Van a correr con ellos ahora? ¿No estáis cansados? Pues ahora se va con los viejos, como dicen ellas Dice que van a correr 10 y dice Raúl, no, 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 odio tú esto. Y digo, vea, vosotros cansáis, os venís para acá. Están brilladitas, eh. Mono de familia. En línea de salida. Por la visita más participación de atletas. De toda España. Cámara, ponte una cazadora. Cámara, ponte una cazadora. Ya te veo. Si se va a la comer, también pasa al coro solo. O sea, le ha costado hacer cuatro vueltas y ya es solo. A ver. No, el para cuatro. No, 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 no. Hay una balanza. La balanza de hombres. Hay una balanza. ¡Gracias! ¡Por favor, rica completamente despejada! ¡Rica completamente despejada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!